así se pone la guardación así se van construyendo primero lo compactan después lo alinean y para que se quede un material ya no se vaya a partir así se vaya colocando al maestro 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 6 5 6 6 6 6 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 17 16 17 17 18 19 18 19 20 20 20 ¡Suscríbete! 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 ¿El pico? ¡No, no! ¡Es más para... ¡Ah! ¿Y este para hacerla cuesta mucho? ¿Cómo? ¿Para hacerlo este sí cuesta mucho? ¡No! Se le pasa al roteador ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hélo! ¡No! 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 ¡Héloj! ¡Suscríbete! ¿Después de ahí le meten el volteador? Sí ¿Qué tiempo lleva trabajando en ese trabajo? ¡Suscríbete! 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 ah ya están los clavos a cada centro para que vayas por aquí y por lo que vemos encontramos ¿Lo buscamos ahí? Pero también lo buscó y dijo que no. ¿Lo buscamos? 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 ¿No es el color de otro pueblo? ¿Lo buscamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!